Música Sé que él no es perfecto, como todos tiene sus defectos Es duro pensar un futuro, no eres ni capaz de vivir el momento Ya no siento aquello que sentía, por dentro muero de agonía Es duro, es en tristeza con el paso del día Ni su mirada es tan brillante, ni mis besos tan intensos Ella no es princesa ni yo príncipe, no vivo en un cuento Aquí se mide con actos, no con estrellas Lo mucho que le quiero yo, lo mucho que me quiere ella El tiempo pasa lento cuando estoy sin ti El tiempo pasa igual, estés o no estés aquí Pero eso sí, me gustaba más cuando estabas Y es que no aprecias nada hasta el día en que se acaba Abre los ojos, mírame Deja de hablar y bésame Estoy tan distinto Estoy tan distante Estoy esperando un amor a que se parte Abre los ojos, mírame Deja de hablar y bésame Estoy tan distinto Estoy tan distante Estoy esperando un amor a que se parte Sé que no es como en el principio Varios años de amor al precipicio Discutir se ha convertido en un vicio Pensar en volver a casa, qué desquicio No aguanto tus celos ¿De dónde nace el miedo? Por mucho que intento salir Y nos acabo este juego No lo entiendes, apenas tengo tiempo para nada Me acuesto muy de madrugada No entiendes nada Si cada vez que estoy contigo Es perder el tiempo ya que solo discutimos No aguanto tus celos ¿De dónde nace el miedo? Por mucho que intento salir Y nos acabo este juego Abre los ojos, mírame Deja de hablar y bésame Estoy tan distinto Estoy tan distante Estoy esperando un amor a que se parte Abre los ojos, mírame Deja de hablar y bésame Estoy tan distinto Estoy tan distante Estoy esperando un amor a que se parte La historia de un amor a que se parte La historia de un amor a que se parte La historia de un amor a que se parte La historia de un amor a que se parte